La pelota de Alfonso, puesta para Jonathan Urreta Vizcaya, balón que va para Pablo López, corre habilitado, entra por la izquierda, pisa al área, va el exdefensor, tira, rebota en Milanza, recoge otra vez López, López para el paraguas, el paraguas es claro, llegó hasta el fondo, lo marca la Quintana, centro, Borbas de cabeza, pone el cuerpo allá para sacar Peñarol, le van a quedar el tiro por parte de Cristóbal, ¡Gol! ¡Gol! De River, Ramiro Cristóbal, el 8, llegó desde la media luna, para desenfundar de derecha, la pelota abajo contra el palo, Peñarol reclama falta, un empujón contra Bonifácil, que se terminó dando contra un delantero darsenero, poco le importó al volante de River, que llegó para castigar desde la media luna, y en el primer ataque a fondo de River, conquista el primero, Quiere dar pelea en el clausura, el darsenero, el equipo del Chavo, se pone arriba en el marcador, 12 minutos, Cristóbal lo hizo, River 1, Peñarol 0 La pelota se jugó por el álbum, choca Bonifácil contra el jugador de River, no hay infracción, y la pelota deriva hacia la posición de Cristóbal, que venía corriendo hacia el área, y le pegó muy bien, de pierna derecha fuerte, abajo, sobre el palante izquierdo del arco de Dawson, River en ventaja, no jugaba bien Este señor, no jugaba bien River, pero cargó por la izquierda, viene el paraguayo Clark, llegando a la raya de fondo, desbordando notablemente a su marcador, el centro atrás, la peinó Borbas, quiso rechazar un hombre Peñarol, para mí se choca con un compañero, el esfrico salió rebotado hacia atrás, y apareció Cristóbal, para tomarla de aire, pegarle como venía, y poner la pelota abajo, contra el palante izquierdo de Dawson, para que River, la primer llegada a fondo, pase a ganar en el campeón del siglo Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal Natural Está sacando la pelota, el guardameta de River, va hichazo levantando, salta con golpe de cabeza, Álvarez Wallace, la va tomando Alfonso, Alfonso puede mandar para Urreta Vizcaya, domina Urreta, Urreta pierde con Milán, Milán ganó, se la llevó, primer dio ahí al número 21 Colocó para Lozano, tiene adentro a Rossi, viene pasando Sarabia, le da mal destino a la pelota a Lozano, la recupera River con Urreta, ¡ay! Si pasaba, se iba expreso por allá a Ocampo, cerró justito Raka, había quedado en inferioridad numérica Peñarol, en este ataque de River, balón para Rossi, tiene ritmo el partido Va Rossi contra el Mono, llegó hasta el fondo, mandó el centro, para Bentancur, para Bentancur, la bajó con el pecho, la dominó, ¿qué pasó? Se le terminó la cancha, ¿qué cobró el árbitro? Penal, el árbitro cobró penal, penal del Mono Pereira contra Rossi, claro, penal, pero no señaló el medio, patonte, paró el partido Hay penal para Peñarol, señores, falta del Mono Pereira contra Rossi a los 17 del segundo tiempo, Claudio La verdad que un desborde de Rossi, cuando impacta contra el futbolista, yo creo que está maludoso afuera, pero de todas maneras, matonte bien ubicado La falta existe, no me caben dudas, Toto, y acá tiene Peñarol la gran oportunidad de ponerse en partido De igualar el encuentro en un Peñarol que era mucho más en el segundo tiempo, Toto Sí, sin dudas, Peñarol merece la igualdad, allí es falta adentro de la cancha, claramente, Pereira contra Rossi, mal partido de Pereira Realmente ha tenido una muy pobre actuación, no ha cubierto su sector con la sorbencia de vida Sí, sí, y el penal es claro, ¿sabés? Con tal tobillo, sí, con los tapones de Maximiliano Pereira Que llegó tarde y además, la verdad, no entendí por qué arriesgó en esa acción Matonte pitó la pena máxima, Bentancur puede empatarlo para Peñarol Va el once, haga zapado y chazo, viene Bentancur, llegó, tiró, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Rubén Bentancur, arquero para la derecha, pelota al medio, abajo para empatar el partido Está bien que Peñarol mínimamente lo esté igualando en el campeón del siglo Bentancur cambió penal por gol, está en uno a uno Me decía largamente Peñarol este empate, creo que hasta debe estar ganando, debería estar ganando En función de los méritos, respuestas dentro del campo del juego Ante un nivel de poca cosa en este tiempo Igual a Peñarol, y está bien, es justo, porque había sido mucho más que River Sobre todo en la parte complementaria, le ha costado una enormidad el conjunto de Arcelino cruzar la mitad de la cancha Peñarol quería el empate, Peñarol lo logra por la pena máxima Es otro corazón de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay Respira Cristal Estás escuchando Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay, 1470M con un equipo de otro planeta Renata Marcillo, Chilo, Sansón